Viernes 30 de mayo de 2014 y hoy veremos la extraña relación que Mercedes-Benz construyó con Nintendo en Japón. ¡Bienvenidos! Google habilitó una opción para pedir que sus datos sensibles, o sea los suyos de su casa, sean removidos finalmente de las búsquedas que uno puede realizar en la web. Esto es parte de lo que la compañía debe cumplir por un fallo de la Unión Europea que exigió a la gigante de Mountain View realizar este tipo de medidas. Esta opción de pedirle a Google remover el contenido se hace a través de un formulario al cual debes adjuntar una copia del permiso de conducir o un documento que valide tu identidad. El servicio lamentablemente está limitado a ciudadanos europeos, pero de todas maneras no sería malo que pudiésemos contar con él mismo en otras regiones del mundo. Nintendo llegó a un especial acuerdo con Mercedes-Benz en el cual en el Mario Kart 8 el famoso fontanero podrá conducir el nuevo Mercedes-Benz GLA, gracias a que estará disponible como contenido descargable para la consola Wii U, solo por ahora en Japón. Esta cuerda es parte de la idea que tiene Mercedes para promocionar el automóvil en dicho país, pero todo indicaría que a partir de hoy también estaría disponible para Estados Unidos y Europa. De todas maneras, el spot promocional donde vemos a Mario de carne y hueso solo se está emitiendo en Japón. La filial de Nintendo del Reino Unido dijo que la distribución y promoción del vehículo de Mercedes-Benz en Mario Kart 8 fuera de Japón será anunciada pronto. Galaxy S5 Active fue presentado recientemente en Estados Unidos por parte de Samsung y la compañía de telecomunicaciones AT&T. La principal gracia de este nuevo dispositivo es que además de la certificación IP67 que valida su resistencia al agua y el polvo, sería también resistente a los golpes. Esto gracias a una cubierta blindada con polímeros de alta resistencia que no lo hace más grueso o perder estética y agarra en la mano del usuario. En cuanto a hardware, no se diferencia al S5 original, manteniendo por ejemplo el gran rendimiento que entrega el procesador Snapdragon 801, entre otras especificaciones. Galaxy S5 Active ya está a la venta en Estados Unidos a través de AT&T por 199 dólares con un contrato de 2 años o sin contrato por 714 dólares. Nos vemos el próximo lunes, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y visiten ohmygeek.net para informarse de muchas cosas de tecnología. Chao, chao. Chao, chao.